Quiero compartirles acerca de la melisa. Este es un producto bastante bueno. Cuando yo conocí la compañía Swiss Jazz, me hablaban de la melisa, yo sufría de insomnio y tenía problemas de dormir. Y empecé a usarlo, a pesar de que dice que es una esencia, que es para usarla para los pies o para la tina, pero mi modo de usarlo es en el difusor. Y en este momento, pues yo todas las noches lo uso y en realidad es un producto que me ayuda a equilibrar, a dormir mejor. A mi esposo también le fascina porque él también tenía problemas. Y gracias a este producto.